Nada huya, y grábame, yo nunca voy a entrar con el estudio Prende esta voz, prende esta vaina a hablar Te voy a contar mi historia, espera coño Más sin dona que es Me encanta la chingadera hasta el tiempo Y si tu la vieras como ella se estive No dispuesta a dar las chingaderas una killer Ella es una banda sin fan, hizo una fre, fre Mucho maquillaje, mucho gel y mucho brillo Ella roda pili hasta mira con la tete Le ganta la pali y le apretó su receta Ella cabecea a los tilos talibana Le mete a Kiti y pega prece de mangona Te pasa en la disco suelta todo balo Le quita los gatos, le quita a sus amigas Ella se mata con un combo de pañillera Eso significa que ella es una guerrillera No rompera y lo venga Ya que estoy desesperado ya Y no, no puedo esperar Así que dame, dame, dame de esa Que se la hua machuca Tú me la tienes parado Y no es el corazón de Melán Sigo el suelo pa' bajar el queso Yo no escasimaba, yo me avanzaba en el auto ¿Esta chiquita tan cuera? ¿Dónde tu aprendiste? ¿Esta bellaquera? ¿Esta es mi mamá? ¿Venga va a donde quiero? Sigo el suelo caes en el auto Siempre me ha gustado la gozadera Si tú la escuchas bien parado Y si tú quieres hacer No rompe la biblioteca No hay quien no Pero que yo solita No tengo la biblioteca No tengo la biblioteca No tengo la biblioteca No tengo la biblioteca Pero que yo superdice la cuenta No hay que hacer con mi cuenta Mamita que vamos a hacer Espera biblioteca Uuuuh No Me huele a que este gistrin Le bajo mi bing bing O será mi swing de fumar sin usar bing bing Pero esta siempre anda con la lista Pero se te olvido el Lady Spin Siqui Que te quita te don a tu Que te quita te don a tu La put Te quita te don a tu La put 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 Papi, nosotros somos los del momento La music DJ Black De la gueto Masacre música Es Chris and Green DJ Jack Yo, eh Grande Ya tú, daquera Ya tú, daquera Ya tú, daquava Ya, ya, ya Uy, ya Ya, ya, 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 ya Vamos a romper la biblioteca